Ok, hay buenas noticias parciales. El Senado ya dio su apoyo 67-27 simplemente y hacían falta nada más 60 votos para la enmienda que dice que hay que fortalecer o reforzar lo que es la frontera antes del reform. Sin embargo, hay personas, por ejemplo, como el senador Ted Cruz, que es republicano pero es bastante derechista, está en contra de la reforma. ¿Tú crees que van a pasar las dos enmiendas, especialmente la de inglés de Marco Rubio? Mayra. Sí, yo creo que va a pasar. El problema es que ahora la reforma no ha pasado. Lo que estuvieron de acuerdo es en seguridad de la frontera antes de pasar la reforma. Ahora, la seguridad de la frontera es lo que nos tiene preocupados. ¿Cuánto tiempo ellos pueden manipular que esa frontera esté insegura? Nosotros no tenemos control sobre eso. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que eso tenga efecto y pueda denunciar? Y también hay una posibilidad y es que mucha gente, hubo una encuesta que dice que la mayoría de los norteamericanos prefieren que no haya un paso a la ciudadanía, sino simplemente a la residencia. Eso es una estupidez. Porque si tú tienes una persona que está viviendo en tu casa, tú necesitas que se sienta que tiene un interés en la casa para que pueda tener sentimientos con el país. Siempre tenemos las personas que son residentes por años y tú dices, pero ¿por qué no se hace ciudadano? Si está viviendo en este país, si tiene familia en este país, hacerse ciudadano significa, es más importante, tiene más mérito el hacerse ciudadano que el nacer en el territorio. Porque el que nace en el territorio no tiene opción. ¿Más que nacer? Sí. Ah, el naturalizado. El naturalizado elige. Después dice, yo quiero ser miembro y parte de este territorio. Es por elección, no porque la persona no tiene opción, porque nació aquí en americano, perfecto. Pero el hacerse naturalizarse, eso es una decisión que se toma con sentimientos, con un tipo de amarre, de raíces. Una convicción. Una convicción y un tipo de raíces con el país. Marcos, fíjate, este es uno de los pocos países del mundo donde cuando tú naces en esa tierra, eres ciudadano y había gente, especialmente en Arizona, que estaban tratando de revertir eso. Ahora, el otro punto es, Marcos Rubio se tambaleó. Primero escribió con el Gang of Faith, la pandilla de los ocho. Esta reforma después estuvo un poco en contra. Ahora está diciendo que con esas dos condiciones, la frontera y también el inglés, entonces sí está de acuerdo. ¿Tú crees que va a pasar esas dos enmiendas? Sí, va a pasar con las dos enmiendas. Entonces, cuando pase con esas dos enmiendas, no sabemos si el día 4 de julio van a firmar o ese bolígrafo todavía se está fabricando. Ok, Elena, ¿qué piensas? ¿Qué crees de la reforma migratoria? Bueno, creo que por lo pronto vayan el sábado a verme cantar al Day Camping. Ese fue en el último segmento. Pero dale, vamos a la pausa y regresamos con el promo de Elena Burke, la gran pianista y artista. Pausa y volvemos.